¿Dónde? ¿Qué querrá? Guarda la pinche tamar. Estamos a punto de bajar en el crucero, pero miren toda la gente que... Creo que todos ellos también están ya listos para bajar, así que pues vamos a esperarnos y las vamos a grabar todo, nuestra estancia en Curacao. Vénganse, acompáñenos. Te están dando aquí agüitas, ya pedimos nuestra agüita. Obviamente si traes incluido el paquete. Incluidas en el paquete, obviamente. Si no, te la venden. Y pues bueno, a salir del crucero había una fila, se veía mucha gente, pues la verdad fue bastante rápido. Tenemos que pasar por un punto de seguridad donde de salida solamente revisan nuestra identificación y nuestra fotografía. Y ahora sí, salimos por primera vez a Curacao, que está muy interesante la historia de este país porque es un país holandés en medio del Mar Caribe. Eso fue lo que aprendí el día de hoy. Ahorita les platico y pues bueno, vamos llegando. Vamos a buscar, no traemos ningún tour contratado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar... Miren el barco. ¡Es enorme! ¡Ay no! A lo lo que nos voy a ir del paraguas aquí. No traemos tour contratado, así que vamos a buscar a ver quién nos lleva a pasear a una isla. Ya traigo varias islas a las que quiero ir. Así que por lo que va a tomar ir a buscar, venganse, acompáñenos. Cuando va a estar llegando por él, bien seguro que no es un paraguas. Vamos llegando. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué impresión! ¡De Monterrey! ¡Ah, de Monterrey! ¡Va a ir como a la Mary Poppies! ¡Pásate! Mary Poppies. ¡Hola! ¡Oiga, rentamos un tour por aparte por salir teome de $25! ¡Hola! ¡Helo que está la playa amiga! ¡Hola! 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 ¡Hola chicas, chicas! ¡Hola, chicas! ¿Habras español? No, inglés. Yo soy inglés, ok. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, sí. ¿Me entiendes? Sí. Sí, sí. ¡Estamos práctico! ¡Estamos prácticos! ¡No, nada, por eso! ¡Pensá! Yo entro español, pero no hablo español. Ok. Y me voy a decir hola ¿cómo estás? se puede estar en la playa y eso es lo que pasa ok, bueno, agua, agua solo, solo ¿Cómo se dice papay? ¿Qué es el lenguaje? Papiamento ¿Cómo se dice? ¿Cómo puedo decir? Hello, ¿cómo estás? Conta Conta ¿Jabbo? Conta Conta Y si te gusta alguien, dices tushi ¿Tushi? Vamos, vamos, vamos No, 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 no Ay, es que vengo grabando y ya me van atropellar Conta 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 Nos vamos a la veintia Reconocer Dos horas en playa Y nos llevaron a dar un recorrido Miren nada más esta ciudad tan hermosa, pintoresca, llena de colores Aquí esta ciudad fue colonizada por Holanda Y pues obviamente está en medio del mar Caribe Te sorprende porque pues está de alguna manera en Latinoamérica Y pensar que pues tiene toda como la apariencia de una ciudad holandesa De hecho a mí se me figuró mucho Suiza también Le da como que un aspecto Llegamos como a un mirador que nos trajeron Y vamos a ver un poquito la ciudad Te las voy a mostrar, miren cómo se ve la ciudad ¿Qué haces amor? Disfrutando la vista Y pues bueno, nos tocó ir de ahora a una tienda de licores donde hacen licores ¿Vas a tomar? Claro, y dos No, que rico Chocolate You can buy here at the show That is medicine Yo siempre llamo a todo el café, pero ¿te gustas este? Tamarindo, tamarindo, me encanta ese, cualquier chocolate me encanta. Oh my God, tan fuerte. Y pues bueno, compramos unas bebidas aprovechando una margarita me pedí yo y Aldo un licor de tamarindo, brindamos salud y ahora sí. Ahorita ni nos sentimos pedos, pero ya nos vamos a la playa al conocer el mar y a meternos a nadar un rato. Te voy a meter la GoPro al agua, a ver si no le pasa nada. Si ya no grabo, es que se descompuso, así que vénganse, vámonos. Ya se me está subiendo. Llegamos a la isla, donde vamos a estar en el mar un ratito, así que les voy a estar mostrando el mar y lo que vamos a hacer. Y pues bueno, vamos llegando al mar que me habían recomendado mucho y me habían dicho que también estaba muy profundo, así que aquí voy a probar por primera vez, a ver si aprendí a nadar, así que acompáñenme a meterme al mar. Ay, no sé si me enteré de todo el agua o no, pero bueno, lo voy a intentar, para que no se descomponga. A la cuenta de tres. Una, dos, ay, no me va a descomponer, tengo miedo. Una, dos, tres. Creo que sigue viva. Vamos a ver si me puedo meter a nadar con esta. Una, dos y tres. Pudo meter al agua y creo que no. Ay, puta, que pincha madre, aquí está más hondo. Aquí está más hondo, pero quiero meterme a nadar a ver si me canso que no haga nadar. A ver, aquí está muy hondo, güey. Este mar está hermoso, realmente es que hermoso. Y el de mamá te va otra vez. Voy a ver si puedo nadar para allá, es que me da pendiente con la copro. Ahorita no me meto y voy a nadar, voy a nadar para allá, a ver si puedo nadar. Aquí ahora me da al paso el piso casi. Y me da pendiente porque hay que seguir un montón de gente. Ay, está con mare, está con mare, la verdad. Y lo convencí de que se me tira el agua conmigo, ¡qué emoción! Si vieron el trabajo que me costó convencerlo, pero vamos al agua y se va a divertir mucho, estoy seguro. Estoy arriba viendo todas las cosas. Vamos a guardar las cosas, miren. ¿Y esto es aquí? Sí, esto es ahí. Porque si no, ¿cómo voy a... Aunque no lo quieran, está enfrentando muchos miedos mi marido porque... También especialista. ¿Tienes miedo? No, intentes. ¡Vente! ¡Ven! ¡Eh! No estoy helada, güey, la vas a la fresca. No sé que nada más me gusta como que es mamá. Tú, se puede. Se puede. Sí, yo aquí lo estoy viendo. Bueno, no se nos pierden las cosas con la toalla de Pikachu. ¡Eso! Ya no. Aquí ya no se siente, güey. No, voy a mandar a secar. Espérate. Aquí sí. ¿A poco abren los ojos? Y yo los abro, güey. ¿No, güey? Sí, los abro, te lo prometo. Mira. Sí, los abro, te lo prometo. ¡Vale, a subele, a subele, a subele. ¿No se siente, no? No, ya no. No, 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 no. Ah, deja de grabar. ¿Te grabé? Ahí voy, ahí voy. Me grabé. ¿Te grabé? super hondisimo vamos a pasar al agua 1, 2, 3 ¿Puedes creer que logré esto? ¿No? Lo que me mortisita es que... Voy a hacer la ración 3 clases y lo logré ¿Verdad? Voy a dejar la cámara para nadar Nos tenemos que ir corriendo porque ya nos metimos al mar Se nos fue el tiempo y se nos está yendo el barco Así que nos tenemos que ir corriendo ¡Vámonos! Y antes de irme me enjuago Acaba de pasar algo inaudito Aldo va a tirar el vape El vape Y tiene todavía, ¿eh? Y tiene, pero lo va a tirar y se ve ¿Por qué lo vas a tirar? Allá vamos al baño, Mr. Pipi Lo voy a tirar porque como quiera me siento mal Cada vez que me lo fumo siento que me lo veo en cabeza ¿Vas a hacer pipi? Tenemos 8 minutos, ¿eh? A ver ¡Órale! No, me espero al barco Bueno, vamos a volver a ver Aquí está el baño Yo pensé que era ya bien tarde, bien temprano No, ya es bien tarde Vámonos ya Corriendo al barco Le dio miedo a Aldo que nos viene siguiendo Y... No sé Le dio miedo Ahorita yo entendí que Alguien nos dijo Mary Jane, fue yo Pasó cerca de nosotros Y nos dijo como que ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Pero bueno Vamos a ver qué pedo No sé 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 Qué raro Guarda la pinche tamata Nos venía siguiendo Como sabía nos estaba observando Nos venía siguiendo Y subió un carro y se fue Es raro, ¿verdad? Ah, lo confundí con él, Aldo Mira yo Estamos checando que traigamos Todas las cosas Porque yo no me di cuenta No, porque tú vienes en la Lela ¡Ay! ¡Qué viejo! ¿Tú te hiciste cuenta que se nos fue viendo desde dónde? Desde el baño Desde que sale el otro chaval Todos se ponen de acuerdo Tienes que estar en todo Siempre tienes que ver la cara de la gente Cómo se te queda viendo Y cuántas veces te voltea a ver Eso es indiscutible Y detectar quién es turista Y quién no es turista Entonces él no se veía turista Y había dos o tres personas Que nos estaban viendo En chinga Tú detectamos En chinga Y luego hace cuenta Que nos ofrecieron algo malo Y luego el otro se nos quedaba viendo así Y luego yo volteo Y de volar Se voltean Es sospechoso Es Y luego nos vi Y nos paró a nosotros Nos ve extranjero Y nos dijo No quieren un taxi Privado 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 Y de volar Como que te quería agarrar Como que te decía Ven No, ya agarra tus cosas Y dale tú Tú en la cámara bien Lela Por eso te decía Desde que venían ellos Dale Es porque ese no te se venía un puñetón No, no sabes Que te vaya a meter por ti Que te vaya a defender Y tú te vas a defender Yo me puedo defender No, mija Cuando te defiendes Ya te quitaron todo Yo camino Pero te digo Sígueme Camina Sí, fíjate Nos venía así yendo No, claro Y quién estaba Al puro pedo Al puro tiro Tienes que estar en todo Ya tenían prendido un carro Listo para ellos Porque ellos nomás Te ven la cámara Y dicen Ah, mira este Ya con eso Ya te quitaron cinco mil pesos Porque la revenden Más lo que traigas en la cartera Y ellos te la jalan Y te meten un chingadazo Y se van Yo estoy en todo Y más porque Les sigue dando ¿Viste? Tengo que Qué miedo ¿Qué haces esto? Sigo debatiendo con Aldo Ahorita ¿Por qué? Igual lo que se me hace Muy increíble Pensar que Algo nos pudiera haber Hecho daño Hasta el año de tanta gente Es que no te van a querer Hacer daño Él viene por tu cámara Por tus cosas Porque te ves cara La verdad Le digo No va a robar A una pareja Le trae una pañalera Porque va a encontrar Pañales de piberón Y comida Y ya lo sabe Esperando un carro afuera Claro Él te ve Que traes cámara Y somos chavos Y va a decir Ah, estos están grabando Mínimo la cámara Y el celular Si tú veas jotitas Vulnerable Pero yo por ahí Te dije Sígueme Hasta volteé Y te dije Sígueme Y tú todavía Venías atrás Me sorprende Lo increíble Lo que eres Ya que tú Traes tú todo el material Yo no traigo nada Yo traigo mi pasaporte Y mi visa Por eso Pero traes tú El material también Mañana voy a tener Mucho cuidado Por eso te digo Ten mucho cuidado Observa A la gente Cuando estás en un lugar Que no conoces No puedes ir En la estúpida En la Lela Tú siempre vas En la estúpida Ya me voy a atropellar Ya te van a atropellar Llegando Siempre pilas Mendeja No me sirves No Ya vas a ir A hacer tal Vámonos al barco ya A comer una rica pizza Que me encanta Ya lo voy a enseñar Y pues bueno Ya ahora sí Llegamos Sanos Y salvos A abordar Nuestro barco De regreso Al crucero Y ahora sí Vamos a abordar Y vamos a llegar A comernos una pizza Y después del susto Voy a tener más cuidado Nos subimos al barco A abordar Y a comer pizza Y pues bueno Hicimos una fila Que se veía muy larga Pero la verdad Me sorprende Porque avanza Súper rápido Tenemos que pasar Por el punto de revisión Donde nos checan Nuestras credenciales Y posteriormente Pasas por el sistema De seguridad Donde te revisan todo Y listo Ya pasamos Los puestos de seguridad Y estamos de nuevo Nos sentimos seguros Después de toda la travesía Que pasamos Vamos a ver Yo creo que vamos a ir Al cuarto no amor A cambiarnos Porque tenemos La ropa mojada Y pues bueno Esas fueron las aventuras Del día de hoy Espero de verdad Les haya gustado Este Vamos a llegar A cambiarnos Y todo Mañana les grabo Las pizzas Que les digo Que son mis favoritas Conocimos Curacao Me encantó el mar Pese a todo Que una seguidora Nos escribió Y nos dijo Tengan mucho cuidado Porque está medio peligrosillo Y así Entonces pues bueno Al final del día Estamos a Sanos y Sarbus De nuevo en el barco Y mañana nos espera Aruba Una nueva isla Así que les voy a estar Compartiendo todo el rollo Gracias por vernos Bye Denle like Y compartan el video No se angachen Déjenme aquí su comentario Gracias por vernos Gracias por vernos